El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido con los representantes de las siete formaciones políticas en las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de plantear una posición de comunidad para la reunión entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el presidente Pedro Sánchez. Se ha planteado en estas reuniones algunos asuntos que la Junta de Castilla y León quiere trasladar al presidente de la Unión de España, pero también buscando una posición de comunidad que no sea solo la que defiende la Junta de Castilla y León, sino también con el respaldo y apoyo del resto de grupos parlamentarios. Desde este punto de vista, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha trasladado asuntos como la financiación autonómica, las infraestructuras, la garantía de las paradas de los autobuses en los municipios que están amenazados de supresión de estas paradas, todo lo que tiene que ver con un pacto por la sanidad, la eva única y la lucha en conjunto ante emergencias como pueden ser los incendios forestales. Creo que son cuestiones que interesan al conjunto de los castellanos y leoneses y de esta forma lo que hace el presidente es una mano tendida para que allí se plantee no solo la opinión del presidente de la Junta de Castilla y León, sino que se lleve una posición común del conjunto de la comunidad autónoma. Gracias.